Partimos de la buena fe que el gobierno local, la Secretaría de Salud específicamente de sus tareas precisamente promover las políticas públicas y la prevención ante este virus que pues ha sido letal a nivel mundial, diseña unas estrategias de comunicación y partimos también de la buena fe del animalista que nos ha reportado hoy tres casos de animales que han sido abandonados por sus familias que literalmente se los dejaron en la puerta de su hogar de paso con el argumento de que estaban temerosos de que el virus llegara al hogar y a esos niños que llenaban esa familia es así como entonces lo que estamos haciendo como animalistas es el llamado pues a que se diseñan las estrategias de difusión para la prevención de cómo se evita el contagio, cuáles son las recomendaciones, el lavado de manos y etc. pero teniendo en cuenta que no todos los ciudadanos tenemos la capacidad de discernimiento, de comprensión de lectura que al ver un afiche donde aparece la foto de un gato, inmediatamente cualquier persona ignorante como yo puede asumir que ese animalito significa un peligro para la sociedad porque está relacionado con el coronavirus entonces lo que pedimos es unos diseños más didácticos, más explícitos de que aclare específicamente que los animales no son portadores ni son los que contagian este virus pero que tenemos que tener unas prevenciones, específicamente como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud no hay evidencias científicas que los animales de compañía o mascotas sean portadores ni transmitan el virus